¡Vamos con dos tremendas revelaciones relacionadas con el Barcelona! ¡Empezamos por una de Lewandowski! Una semana más, el Bayern de Múnich continúa con la estrategia de que Robert Lewandowski apueste por la renovación con el conjunto bávaro, pero él tiene claro que solo quiere jugar en el FC Barcelona. Desde la entidad azulgrana están preparados para iniciar la ofensiva final para cerrar al internacional polaco cuanto antes. Ante esta tesitura, el conjunto alemán se vio en la obligación de tazar al exjugador del Borussia Dortmund para que el Barça llegue a sus pretensiones y dejarlo marchar. Al parecer, la entidad culé pretende atar al polaco por 40 millones de euros, mientras que los muniquenses no quieren venderlo por menos de 60 kilos. Esta negociación se ha convertido en un debate mediático y numerosas personalidades ajenas a ambos clubes e incluso al jugador están dando una opinión sobre la posible llegada del delantero a la ciudad con Dalí. El último en aparecer para dejar su impronta sobre esta temática fue Cesare Kucharski, ex agente del delantero internacional con Polonia. El que fuera representante de Lewandowski atendió a los micros de la cadena SER para hablar sobre el futbolista al que considera que conoce muy bien. Los dirigentes del Bayern saben que quería ir a España. Su plan era a Alemania, luego España y acabar su carrera en Estados Unidos, confesaba Kucharski. Por último, sorprendió mucho en sus declaraciones ya que afirmó que uno de los motivos de peso de Lewandowski para firmar con el Barça era demostrar que es mejor que Benzema. A falta de algo menos de dos meses para los 34 años, Lewandowski quiere demostrar que es el mejor 9 del mundo. Por tanto, Lewandowski que quiere ser mejor que Benzema y por eso querría llegar al Barcelona. Vamos ahora a hablar de un ex azulgrana de Leo Messi y una revelación que ha salido a la luz y que ha sorprendido a todos. Sadio Mane ha sido uno de los grandes movimientos del venidero mercado de fichajes. El delantero senegalés abandonó el Liverpool para fichar por el Bayern. Su consejero, Bacari Cissé, concedió una entrevista al programa After Food de RMC Sport, en la que reconoció el interés también del Paris Saint Germain, además de confesar que una de las exigencias de Leo Messi para renovar con el FC Barcelona era la incorporación de su cliente. El año pasado, Mane podría haber fichado por el Barcelona. Fue Leo el que exigió al club en las negociaciones el fichaje de Mane. Dio dos nombres, Sadio Mane y un defensa central argentino, aseguró Bacari Cissé sobre Messi, aunque el 10 finalmente no amplió su contrato y acabó fichando por los parisinos. Precisamente el vigente campeón de la Ligue 1 fue otro de los clubes que se interesó en la situación de Sadio Mane, tal y como reconoce el consejero y nuevo atacante del Bayern. Sí, el Paris Saint Germain se interesó en Sadio. Leonardo tuvo varios contactos con su agente alemán, explicó. Asimismo añadió que se reunieron y hablaron de los entresijos de un posible traspaso de Sadio al Paris Saint Germain, pero la cosa se quedó ahí. Todo el mundo sabe que Leonardo estaba en el filo de la navaja, así que tuvieron que esperar. El tiempo le dio la razón a Cissé, ya que el club francés decidió al brasileño y contrató a un nuevo director deportivo. Finalmente Mane se terminó yendo al Bayern Múnich, donde firmó contrato hasta junio de 2025, en un acuerdo que puede terminar llegando a los 41 millones de euros. El senegalés vivirá su primera experiencia en el fútbol alemán después de haber pasado por el Mets, Red Bull, Salzburgo, Southampton y Liverpool.